Vamos con nuestra sección de carnaval, carnavaleando en Chipiona, que esta noche ya sabéis que a partir de las 10 menos cuarto o 10 de la noche tendréis el programa aquí en Costa Noroeste, programa que dirige nuestro compañero Tony Galisteo, que está hoy con nosotros, como siempre todos los martes, para darnos una pinceladita de lo que vamos a ver esta noche. Muy buenas, Tony. Muy buenas, pues sí, vamos a ver un poquito del contenido del programa y algunas cosas que no veremos en el programa. Por ejemplo, hay una agrupación, una comparsa, que es el Golfo de mi barrio, y esta concretamente la vamos a ver en la presentación que hicieron en la Peña Cruz del Mar, acompañando a los niños de Lágrimas Negras, a modo de presentación, pues ahí nos llevaban ellos disfraz, en la presentación que hicieron en la Peña Cruz del Mar, y a continuación los veremos el sábado en la actuación que hicieron en el Paz Lío, ya con el tipo, con el disfraz. Esa es una de las cosas que no se verá esta noche. Que tenemos en primicia hoy aquí en el programa, porque no la vamos a ver esta noche. Es una de las actuaciones, una chirigota, una comparsa, ¿no? Pues si te parece, vamos a ver el primero de los vídeos que nos tienes preparando. Venga, vamos a ver cuatro vídeos de las cuatro agrupaciones que han actuado este fin de semana en Chipiona. Bien. Y lo he traído por separado, para que veamos el detalle y comentar un poquito de qué va. Vamos a ver el primero, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Bravo. Gracias. Vamos a verlo. Lo desalde la viña. Diana eres de gracia. La guerra está contigo. Y la verdad tú eres Entre todas las mujeres que hay en el ayuntamiento Y maldito tu partido, el del Peña, el PP Entre todas las mujeres que hay en el ayuntamiento Y cosas que quiero contar Pasa pa' adentro, no quede ir fuera Esta misa de hoy yo esperan Pasa pa' adentro, no quede ir fuera Esta misa de hoy yo esperan Esta misa de hoy yo esperan Me enseñaron a creer y a respetar la iglesia A rezar en un templo sagrado A ponerme de rodillas A confesar mis pecados Con comodidad de bienestar En un templo sagrado de oro A confesar la pobreza De que sirve la palabra de un sacerdote Que nos demuestra ¡Ay! 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 Y me con un cáter poco sorprendente, se ofre un seguí volo muy completo. Cobraba mil euros en cama, quinientos en cáteros, doscientos en suero. Yo me fui pa' casa corriendo, ya me arriesgo lo libero y me di el dinero. ¿Escuchas yo con todas las monedas? Hay señoras que hay mil euros en la cama, por supuesto. No sabes el tiempo que llevo juntando ese dinero, a mí me lo haces un sincobre, se giran el suelo. Los próximos carnavales, seguro los arrojan. La huelga no tengo tiempo ni pa' besar, el desacredo que no tiene medio de comutar. Bueno, pues ahí quedaba esa chirigota de mujeres con ese padre nuestro tan original que han cantado al principio, ¿verdad? Y todas ellas muy bien ataviadas con su tipo de beatas, ¿no? Como decía Toni, de beatas, ¿verdad? Estaban metidas ellas en su papel. Y la presentación dice que me han metido como Dios manda a misa de Osho. Una cosa antes que se me olvide, recordarles a todos ustedes que este viernes, 14, Día de los Enamorados, es la elección de la perla del carnaval de Chipiona, en la nave niño de oro. Ajá, bien. Que el día 15 ya tenemos degustaciones. Esas degustaciones, la lista completa, porque si me pongo a decirlo dentro de cinco minutos, ni ustedes se van a acordar ni yo tampoco, la tienen ustedes en www.chipionadigitaltv.com Ahí tienen el programa completo de carnaval. Y para todo, todo detallado, ¿no? Todo, las degustaciones, los actos, todo, absolutamente todo lo que hay programa para carnaval lo tienen ustedes ahí. Chipionadigitaltv.com Y eso, el día 15 que es sábado, degustaciones, una de ellas es allí mismo en la nave niño de oro, en el patio central. Ahí habrá una que organiza la peña de Motero Zumba. Y el sábado, perdón, el domingo, 17, tenemos la elección de la perla infantil y la coronación de la perla infantil, junto con el pregón de la Plaza Vieja, también en la nave niño de oro. O sea, que todo el fin de semana que se queda... Este fin de semana lo tenemos bastante completito ya de carnaval, ¿no? De carnaval. Bien, pues vamos a ver otra agrupación, ¿no? Vamos a ver otra, a mí personalmente es otra de las chirigotas que me gusta mucho, porque son todos hombres, pero todos van vestidos de mujer, en la playa, jugando al bingo, van vestidos de maruja, ¿no? Con sus bañadores, sus pareos. Está bastante, bastante simpático. Y como están jugando al bingo, pues el tipo se llama Viviendo entre cartones. Viviendo entre cartones, ah, que no te puedes imaginar el nombre de lo que es el tipo, ¿verdad? Indigentes o algo así, ¿no? Y te los ves tú ahí de maruja auténtica para jugar a la lotería, ¿no? Están bastante bien caracterizados, estamos simpáticos. Pues vamos a verlo. Venga. Venga, vamos a verlo. Vaya chiriguito, que hemos montado, con la sombrillita, un círculo cerrado, y como en el ayuntamiento aquí no entras, si no estás enchufado, lo traemos todos, todo lo he traído, lo traemos todos. Bueno, los maridos, venimos a tu playita todos los años, desde Sevilla, y por supuesto venimos en un autobús de Lidia. A diez centimos el gasto, la que gana y la raza, aunque con los chiriguitos. El dinero no llega a casa, venga ya chiquilla, sácame la bola, levanté la fuente, que viene la ola, venga ya chiquilla, que vuelve la ola, la liberito, córreme la bola. El doce, el doce, el doce, mi niña como buena gitana, a las doce en su casa. A un tazabonés, yo lío una aérea, a las doce en la mañana. El cuatro, cuatro huevos tengo en mi casa, los de mi mayor y los de mi marido, aunque ya los tenga como una balsa. Bopa huevo, pa' que tú entiendes, la mujer es franco de la cooperativa, que ya va por la docena. ¡Qué hartuna, macho! El quince, la niña bonita. El quince, la niña bonita yo, que después de una pistola y dos partos, a un conservo, un cuerpo de infarto. ¡Verdos! Un dos por ciento ha subido la factura de la luz, qué miedo le tiene quedarse el vecino, que parece la casa en navidades, un puticlub. ¡Verdad, vecioso! ¡Ay, mirá con la niña pastoja! ¡Verdad, vecioso, año preñado! ¡Ay, hijo de gracia! ¡Si tú podés ser hasta del juez! El once, ¡Los hermanos Prada! ¡A cualquiera gala! ¡Que el setenta y siete! ¡Linia! ¡Hija puta! ¡Ratulio, hija! ¡El veintiuno! ¡La repetición en el semilla, hija! ¡El veintiuno! El veintiuno de mayo hace mi nieto la comunión. ¡Que se parece a su abuela! ¡Es un andrón! ¡El trece! ¡Cuidado con el año pasado! ¡Que ni me a un puñero me ha dado! ¡Por el caperito de por la tarde! ¡Y un día lo ha perdonado! ¡Ay! ¡Sesenta y cuatro! ¡Sesenta y cuatro paquetes! ¡Dejaron los reyes la cruz del mar! ¡Seguro que a más de uno esa mañana! ¡Se la antojó manejar! ¡El nueve! ¡El nueve de abril fue nuestro aniversario! ¡Y mi marido me quería hacer un apaño! ¡Un apaño! ¡Si me quieres tener contenta! ¡Coge y me friega al cuarto baño! ¡El tre! ¡Cuidado con los tres reyes malos de oriente! ¡Cargadito de luvente! ¡Y peor y mal añete! ¡Cincuenta y un mil trescientos sesenta y nueve! ¡Cuántos ha tocado! ¡Na, na, 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 na! ¡Y aunque nos llevamos en la playa todo el verano! ¡Nosotras el agua y la tocamos! ¡Venga ya chiquilla! ¡Habla migerito! ¡Que por la ley de contra! ¡No cierran el chiringuito! ¡Venga ya chiquilla! ¡Que sube la marea! ¡Y se va a llevar a chantar a los chiquitas de camarones! ¡A todos políticos ladrones! ¡Las sombrillitas! ¡La mala lengua que nos chiquitas de esa manera! ¡Y se va a llevar a penas! Bueno pues ahí quedabas viviendo entre cartones esa chiringota de Chipiona con un tipo y unos tipos ¡Qué vaya tela! Pero estaba muy bien, estaba muy bien la verdad que sí A mí de lo que he visto hasta ahora me ha gustado Muy graciosa, muy original, muy simpática así que sí Bueno pues vamos a terminar con un vídeo ¿no? Sí, vamos a terminar, vamos a ver ya por fin los niños de Lágrimas Negras de la comparsa infantil Lo vamos a ver ya con su tipo Eso fue el pasado viernes en la peña cultural carnavalesca La Cruz del Mar Ajá Y en ese mismo acto, bueno evidentemente los niños cantaron ¿no? Con su disfraya de pierrot Y homenajearon al más pequeñín Ajá Que tiene solo 5 añitos Bien, bien Y al director de la agrupación Que ha estado un día con los niños para echarla adelante ¿no? Para sacarla adelante hasta los 9 meses que se hace muy ligero Bueno, y con críos que es más difícil Con críos que es lo que nos contaba el otro día la entrevista que le hicimos Sí De que claro, con la edad que tienen los niños, pues uno se les despista, el otro no viene, el otro... Es complicado Pero mira, ahí ha quedado la agrupación Ahí ha quedado el Manolo Guardia, pues recibió este homenaje de los chavales Y la verdad que fue un acto muy bonito Bueno, pues con este vídeo te vamos a despedir Tony Gracias por estar aquí Esta noche te vemos a las 10 o a las 10 ¿no? Depende de lo que tarde el roteño en guisa De lo que tenga delante 10 y cuarto José Luis Santa María Depende de lo que tarde en hacer hoy el guiso ¿no? Bueno, pues te veremos esta noche Tony, gracias Nos vemos esta noche Ahora vamos a cantar un paso doble Que es muy especial para nosotros Lo hemos hallado en dos días Pero es para una persona muy especial Que le tenemos cariño Un poquito, un poquito ¿O no? Un, dos, tres, y... Con tan solo cinco añitos Que se ve que está al oído por salir en carnaval Él no sabe siquiera Pero se sabe las letras porque gusta cantar Vas a hallar el primero Y no se corta ni un pelo cuando tiene que expresar Cada cumple y paso doble nuevo Con un arte y un salero Y una gracia que no se pueda aguantar El pequeño de la comparsa Sube sin miedo a la tabla Porque... ¡Uh, uh, uh! ¡Vale! Y siempre lo hará mientras quiera Porque de este grupo Es un componente Amigo, preguemos Antonio Me siento orgulloso poder comprobar Que su sueño con nosotros ha cumplido Esos sueños de chiquillos De salir en carnaval Que su sueño con nosotros ha cumplido ¡No! 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 ¡Que saluda a la madre! ¡Eres niños! ¡Bien la ha hecho, joder! ¡Bien la ha hecho, joder! ¡Y será un grande en la gobla y en el show del carnaval! ¡Que sepa, Manolito Guardia, que ya para siempre tú tienes el cielo! ¡Ganao! Después de aquellos nueve meses, con toda la lata que te habremos dado. El grupo que canta chaletras, gracias por tu tiempo y dedicación. ¡Manolito, nos veremos otro día, disfrutando tu poesía! ¡Que saca del corazón! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué pasa? ¿No tienes regalos? ¿No tienes regalos? ¡Papamil, venga! ¿No tienes regalos? ¡No! ¡No! ¡No tienes paciencia, yo! Este es el regalo más bonito y el más de chumilla, la verdad. Que además ha dibujado a tu hijo, ¿no? No sé qué tal dibujar. Un maestro de las letras, un poeta de los cantes, un duendecillo travieso que cuando llegue febrero, con su gracia chipionera y su arte carnavalero, con esta rodada comparsa nos delitará de nuevo. Lágrimas negras se llaman, prestarle mucha atención. Gracias, Maruito Guardia, por ser nuestro director. Tras doce años de ausencia, vuelve como lo dejó, con su hijo por delante y un grupito de chavales, todos vestidos de pierro. Sabia nueva que florece de la mano de un autor, que con sus letras cante a todos los hijos vivos. Muchas gracias. Bueno, y ahora... A petición de tu mujer... Te vamos de entrega... Pero escúchame, ¿y te da mucho por culo? Yo lo recojo, ¿eh? Yo soy un centro de agogía. ¿Vale? Te regalamos un perrito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!